Comentaba Edu Aguirre una cosa que me parece también bastante, bastante lógica, teniendo un modo que el Real Madrid seguramente ya habrá hecho todos sus cálculos y estimaciones con el jugador. Edu Aguirre comentaba que si acaso al final el jugador pudiera demandar más dinero del Real Madrid, el Real Madrid probablemente estaría dispuesto a darse. Este es un debate que hemos tenido durante un montón de tiempo por el hecho de que si al final con semejante salario, con semejantes bonuses, con semejante prima de fichaje, no estás en cierto modo entregando las llaves del club al jugador, a un jugador. Y hasta qué punto es moral hacer esto, más un club que se aprecia de estar siempre por encima de sus jugadores y nunca por debajo. Pues bien, en el caso de Kylian Mbappé, aquí nadie da puntada sin hilo. Y el hecho de que el Real Madrid haya decidido que si le pide más dinero se lo va a dar, es porque muy presumiblemente, muy presumiblemente pueda hacerlo y se lo pueda permitir. Entonces tampoco hay que volverse loco. Si el Real Madrid efectivamente entiende que este jugador puede venir y si pide más dinero hay que darle más dinero, es porque seguramente tiene un as en la manga. Ese as seguramente sea el de los ingresos del merchandising. Entonces, bueno, en ese sentido yo me alegro, me alegro muchísimo, porque al final es en cierto modo algo que en mi opinión ayuda precisamente a convencer al jugador de que, hombre, no de que pida más dinero, pero sí de que tiene que venir el Real Madrid porque ya no solo le beneficia futbolísticamente hablando, es que a nivel de dinero creo que es bastante decente para un club que no es un club estado, que tiene solamente recursos propios, que se tiene que configurar como generar ingresos. Vale, entonces en este sentido yo personalmente creo que no estaría tampoco en contra de que efectivamente Mbappé, en el caso de, pues oye, cobrará más dinero. ¿Por qué no? No creo que haya ningún tipo de problema en eso, no lo creo, sinceramente.